Hoy en SwiftBeta vamos a crear una nueva app. Esta vez crearemos una app que nos dará información del pronóstico del tiempo. Será muy sencilla, solo tendremos que especificar una ciudad y nos dará la siguiente información. Temperatura máxima, temperatura mínima, a qué hora amanece, a qué hora es la puesta de sol, humedad, etc. Para realizar esta aplicación vamos a utilizar la arquitectura ModelViewViewModel y por supuesto la vamos a hacer en SwiftUI. Y como mínimo sistema operativo va a ser iOS 15. Para sacar todos estos datos vamos a utilizar una API, la API de openweathermap.org, esta de aquí. Para poder utilizar esta API, como hemos dicho, tenemos que crear un token y para ello tenemos que registrarnos. Pues nos vamos aquí y una vez estamos aquí le damos a Create an account. Aquí dentro vamos a rellenar la información que nos piden. Perfecto, ahora recibiremos un correo para validar que la dirección electrónica es correcta. Para ello me voy aquí y le voy a dar a verificar. Después de crear la cuenta podemos ir al formulario para hacer login. Y una vez nos hemos logueado de forma correcta nos vamos aquí a nuestra cuenta y le damos a My API Keys. Aquí dentro veréis el token que debemos utilizar en cada llamada, en cada petición HTTP que realicemos a la API de openweathermap. Es decir, esta aquí es muy importante. Ahora bien, si queréis saber qué endpoints podéis utilizar nos vamos a la sección de API y por ejemplo en nuestro caso queremos saber esta información, el tiempo actual. Nos vamos al API Dock y aquí encontraremos varios endpoints, varias URLs donde tenemos que enviar ciertos parámetros para poder obtener la información que nosotros queremos. Por ejemplo, en este caso tenemos esta estructura de la URL del endpoint y hay que enviar un parámetro q si queremos enviar por ejemplo el nombre de una ciudad. Y para que esta llamada tenga éxito siempre se ha de enviar el API ID que es el token que acabamos de ver en nuestro dashboard de My API Keys. Aquí podéis estudiar varios endpoints. Yo por ejemplo os voy a proporcionar uno que ya he estado trabajando con él para realizar la aplicación que vamos a hacer a continuación. El endpoint que he escogido es muy parecido al primero que acabamos de ver. Tenemos una URL y tenemos un parámetro q donde le enviamos por ejemplo el nombre de la ciudad donde queremos ver el pronóstico del tiempo. Y tenemos varios parámetros más, pero para que sea más entendible vamos a utilizar una aplicación que tengo por aquí que se llama PAU. Esto es una herramienta que utilizo yo para poder gestionar mejor los endpoints o URLs en mis proyectos. Aquí por ejemplo vemos la URL, el endpoint y aquí vemos los parámetros que estamos enviando. Estamos enviando un parámetro q que es la ciudad de la que queremos obtener el pronóstico del tiempo. Estamos enviando otro parámetro que es el API ID. Este es el token que acabamos de crear para poder utilizar esta API. Lo necesitamos para poder validar todas nuestras peticiones HTTP. Aquí por ejemplo tenemos otro parámetro llamado units que son las unidades de medida que queremos usar. Si te lees más documentación del API podrás ver que nosotros hemos puesto metrics porque queremos obtener la información del endpoint en grados Celsius y no en Fahrenheit. Y también hemos añadido un último parámetro que es el lenguaje en el que queremos obtener la información del pronóstico del tiempo. Así por ejemplo nosotros no tenemos que añadir ningún tipo de traducción en nuestra app. Si copias la URL que te he mostrado aquí en el text edit y la pegas en Safari verás cómo estás obteniendo información. Es decir, este JSON es lo que vamos a utilizar para mapear algo entendible en nuestra app y poderlo mostrar en la pantalla. Si te fijas aquí en PAO es el JSON este que tenemos aquí a la derecha. Nosotros realizamos una petición HTTP con estos parámetros y obtenemos esta información. Este JSON. Yo aquí podría cambiar la ciudad y esta información variaría. Pero ya te digo, esto lo puedes probar también en Safari o en cualquier otro explorador y se vería perfectamente. Pues una vez tenemos esta parte bien explicada lo que vamos a hacer es irnos a Xcode y aquí vamos a crear un proyecto de cero. Lo primero de todo que voy a hacer es guardarme la URL del endpoint al que vamos a llamar más tarde. Aquí la voy a poner como un comentario. Y lo siguiente que vamos a hacer es crear un modelo para poder mapear este JSON a algo entendible dentro de nuestra aplicación. Nos quedaremos con ciertos valores que hay aquí dentro. Pues para ello pulsamos CMD-N, creamos un SWIFT file y le vamos a llamar weatherResponseDataModel. Aquí dentro vamos a crear varias extracts para poder recuperar esta información que está en el JSON. Voy a copiar este JSON y lo voy a pegar aquí en Xcode para que me sea más fácil crear los modelos. Y vamos a empezar por ejemplo con el primero. Vamos a crear un modelo, un extract que pueda obtener esta información del JSON. Pues para ello pongo extract y después de crearla pues voy a crear las propiedades. Si te fijas de los vídeos que hemos subido al canal sobre decodable y url session, el nombre de esta propiedad no coincide con la key que queremos obtener del JSON. Por lo tanto tenemos que crear una NUM, la vamos a llamar coding keys que conforme el protocolo coding key y string. Y aquí podemos hacer el mapeo. Para este caso de esta propiedad queremos que la key se mapee a icon. Esto es muy importante porque este icono es el que mostraremos dentro de nuestra aplicación representando pues el tiempo que hace. Aquí vemos que tenemos un error. Vamos a arreglarlo. Se quejaba de que primero tenemos que especificar string y luego el protocolo coding key. Perfecto. Ya tenemos un modelo. Vamos a ver el siguiente. El siguiente que vamos a ver es esta información que hay aquí donde obtendremos el tiempo actual, la temperatura actual, la temperatura mínima, máxima y la humedad. Pues vamos a ver qué extract creamos aquí para poder recuperar esa información. igual que antes si te fijas el nombre de estas propiedades no coincide con las key del JSON. Por lo tanto debemos conformar otra vez un NUM. Le vamos a volver a llamar coding keys. Va a ser de tipo string y va a conformar el protocolo coding key. Aquí dentro por ejemplo tendremos que hacer más mapeos. Por ejemplo en current temperature lo tendremos que mapear a temp. Que es la key que tenemos aquí abajo. Lo vuelvo a repetir. Por ejemplo en la mínima temperatura tenemos temp min. Y así hasta acabar con las propiedades de nuestra nueva extract. Perfecto. Y ahora vamos a crear una extract que va a tener propiedades de los tipos de extract que acabamos de crear. Por ejemplo la vamos a llamar weatherResponseDataModel. Y va a tener una propiedad que es el nombre de la ciudad que acabamos de buscar. Y esto lo sacamos de una propiedad que está por aquí abajo. Por aquí. Perfecto. El name será el nombre de la ciudad que le hemos pasado a nuestra petición HTTP. Luego tendremos por ejemplo la información del pronóstico del tiempo. Que nos viene como un array. Si lees la información de la API de OpenWeatherMap. Veréis que esta información es un array. Y también lo podemos ver aquí. Por ejemplo si os fijáis en la key weather nos llega un array. Nosotros lo que haremos será quedarnos con la única posición que hay. Y luego vamos a continuar. Vamos a poner la temperatura. Que va a ser de tipo este data model que hemos creado aquí abajo. Y como siempre tenemos que crear ahora un enam. Para poder mapear bien el nombre de city y de la temperatura. Pues vamos a ello. Una vez hemos creado este modelo. Vamos a meterlo en una carpeta que se llame model. Por ejemplo aquí tenemos el weatherResponseDataModel. Le damos al botón derecho y creamos a crear un nuevo grupo de la selección. Y vamos a llamarlo model. Aquí iremos metiendo todos los modelos de nuestra aplicación. Lo siguiente que vamos a hacer es crear otra parte de la arquitectura modelViewModel. Acabamos de crear el modelo. Vamos a crear ahora el ViewModel. Esta parte de la arquitectura modelViewModel se encargará de todo lo relacionado con realizar la petición HTTP. Pues hacemos lo de antes. Pulsamos Command-N y creamos un Swift File. Le damos a Next y vamos a crear nuestro weatherViewModel. Le damos a Create. Y se nos ha creado aquí dentro de Model. Lo único que hacemos es arrastrarlo fuera. Aquí lo que voy a hacer va a ser crear un método que haga la petición HTTP al endpoint que tenemos aquí. Es más, esto lo voy a copiar y me lo voy a llevar aquí al ViewModel. Dentro de este método que va a ser el encargado de hacer la petición HTTP, fíjate que le pasamos un parámetro que es la City, la ciudad de la cual queremos saber el pronóstico del tiempo. Lo que vamos a hacer aquí es crear la URL. Para ello copio y pego lo que tenemos aquí arriba. Pero si te fijas, en lugar de pasarle este HardCodedValue de Barcelona, le vamos a pasar el parámetro City. Así, cada vez que llegamos a este método, cogerá el valor City y hará la petición HTTP con un endpoint distinto. Lo siguiente que vamos a hacer es una cosa nueva que no habíamos visto hasta ahora y es utilizar el async await. Vamos a utilizar el async await para realizar la petición HTTP. Fíjate que aquí estamos utilizando await y lo que vamos a hacer es llamar a urlsession.shared.data data from la url que acabamos de crear aquí arriba. Perfecto. Al estar dentro de un try, tenemos que poner un do y en caso de detectar un error, tenemos que recuperar este error y lo único que vamos a hacer es printarlo por consola. Perfecto. Una vez hemos hecho la petición HTTP, tenemos que coger este data y parsearlo al data model que acabamos de crear, al weather response data model. Si te fijas, tenemos un error porque no espera un opcional de url. Por lo tanto, vamos a hacer aquí arriba un force, un grab para que esta parte nos quede más limpia. Vamos a crear nuestro data model y lo que vamos a hacer es que vamos a hacer un await de JSON decoder y lo que vamos a hacer es decodificar el JSON que hemos recibido con el weather response data model. Si te fijas, se está quejando de que async await no lo podemos utilizar si no tenemos como mínimo sistema operativo iOS 15. Para ello nos vamos aquí al proyecto, nos vamos a targets y aquí en deployment info podemos seleccionar iOS 15 directamente. Si volvemos a nuestro view model, vamos a intentar compilar y tenemos dos errores. Uno, que es que no nos está encontrando el data model que acabamos de crear. Esto significa que yo he cometido aquí un error en esta struct que se debería de llamar de esta manera. Y luego en el view model, esta función tenemos que especificarla como async. Vamos a intentar compilar a ver si todo funciona. Perfecto. Lo siguiente que vamos a hacer es printar para saber que el data model que estamos creando aquí se está creando de manera correcta. Pues vamos a hacer un print de un data model. Como resumen es, hemos creado un view model y dentro de nuestro view model hemos creado un método. Este método acepta un parámetro que es una ciudad y hemos marcado el método como async. ¿Por qué? Porque estamos utilizando una funcionalidad nueva de iOS 15 que es el async await. En lugar de tener un completion block al hacer nuestra petición HTTP y que dentro de él parseemos el data a un modelo de nuestra aplicación, lo que estamos haciendo es que en lugar de tener un completion block, lo que hacemos en una línea es esperar a obtener este data. Y cuando tenemos este data lo parseamos al modelo de nuestra aplicación. Y lo que hacemos es printarlo por consola. Esto obviamente lo tendremos que modificar en breve. Lo que vamos a hacer a continuación es irnos a la vista y crear una instancia de este weather view model. Y que cuando la vista se llame, llame a este método con una ciudad que le pasaremos nosotros hardcoded. Es decir, nos vamos aquí al content view y lo que vamos a hacer es por ejemplo, vamos a crear una private let weather view model y lo que hacemos es crear una instancia de nuestro view model. Y dentro del text utilizamos el modificador task, ponemos await y llamamos a weather view model.getweather y le pasamos por ejemplo la ciudad Barcelona. Esto lo hacemos de momento así para saber que el print que va a aparecer por consola muestra los datos correctamente. Si ahora nosotros compilamos la aplicación y la probamos en el simulador, vamos a ver qué pasa. Spoiler, va a crashear. ¿Ves? Ha crasheado. ¿Por qué? Vamos a ver si la consola nos da más información. Aquí dentro podemos ver un mensaje muy característico. Cuando hacemos peticiones que son HTTP, es decir, que no son HTTPS, Apple nos obliga a que lo especifiquemos en su Info Pellist. Para solucionarlo debemos ir al Info Pellist, nos vamos aquí al proyecto, Info Pellist. Y aquí dentro tenemos que añadir una nueva key. La nueva key se llama App Transport Security Settings. Esta de aquí nos aparece en el autorrellenador. Le damos a Enter y justo dentro de esta nueva key que acabamos de añadir, vamos a crear una nueva. Que es esta de aquí, Allow Arbitrary Loads. Este valor por defecto es no, lo vamos a poner a Yes. Esto va a hacer que podamos hacer peticiones HTTP dentro de nuestra aplicación. Si le damos a compilar en el simulador, vamos a ver qué pasa y nos vamos al BIModel. Perfecto. Aquí en la consola estamos viendo cómo hemos hecho una petición HTTP correctamente a la API de OpenWeatherMap y que hemos parseado el JSON recibido al modelo que hemos puesto que queríamos parsear los datos, que es este de aquí. Podemos ver que la ciudad es Barcelona. Y aquí dentro de Weather podemos ver, por ejemplo, el icono que representará el pronóstico del tiempo, que estamos con nubes y una descripción que pone en castellano algo de nubes. Y también tenemos otra parte que es la temperatura. Pues la temperatura actual en Barcelona son estos grados, con una mínima y una máxima y una humedad de 71. Perfecto. Ahora lo que queremos es que en lugar de pintar esta información por consola, pues queremos que la vista muestre esta información, que son los pasos que vamos a realizar a continuación. Para hacerlo voy a ocultar primero la consola y vamos a crear una nueva propiedad que va a ser del tipo WeatherResponseDataModel. Esta propiedad va a ser arroba published y la vamos a llamar WeatherResponseDataModel y va a ser opcional. Recordad que siempre que ponemos aquí published debemos conformar la clase con ObservableObject. Y en lugar de hacer aquí el print, lo que vamos a hacer es cambiar el hilo de nuestra aplicación. Nos vamos a ir al hilo principal y lo que vamos a hacer es dar el nuevo valor de WeatherResponseDataModel que hemos obtenido aquí. Esto significa que haremos la petición, haremos el mapeo del JSON del data a nuestro DataModel y se lo asignaremos a esta propiedad. Esta propiedad al ser arroba published, pues notificará la vista y la vista se refrescará con los nuevos datos. Ahora lo que vamos a hacer es nos vamos a ContentView, a esta vista y vamos a proporcionar pues un diseño acorde a la pantalla que os he enseñado al principio del vídeo. Ya que esta información ya la tenemos disponible en nuestro ViewModel, pues vamos a crear la vista. Lo primero de todo que voy a hacer es crear un ZStack con un BackgroundColor que será un Gradient. Y lo siguiente que voy a hacer es crear un VerticalStack mostrando el nombre de la ciudad y una pequeña descripción del tiempo. Ahora debajo de este Text vamos a crear un HStack y aquí dentro vamos a mostrar una temperatura, la temperatura actual de la ciudad. Para ello vamos a utilizar un Text y vamos a poner por ejemplo 20 grados. Luego todos estos datos los sustituiremos por los que tenemos en nuestro ViewModel. Ahora de momento estamos creando el esqueleto de nuestra vista. Vamos a añadir varios modificadores. Y ahora debajo de este HStack vamos a mostrar las vistas de la temperatura máxima y temperatura mínima. Perfecto, si te fijas en el Canvas estamos mostrando la temperatura máxima y la temperatura mínima. Justo lo he hecho al revés, lo voy a modificar. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir un Divider. Y debajo de este Divider vamos a mostrar la humedad de esa ciudad. Perfecto. Y ahora para empujar todas estas vistas hacia arriba lo que vamos a hacer es añadir por último un Spacer. Perfecto. Ahora mismo ocupa toda la pantalla a la vista. Y vemos perfectamente el degradado con la información de la ciudad, una pequeña descripción, la temperatura actual, la máxima, la mínima y la humedad. Lo que vamos a hacer ahora es que en lugar de tener estos valores aquí escritos, vamos a coger la información de la propiedad que tenemos en WeatherViewModel, que es nuestro modelo, y lo vamos a printar aquí en la vista. Para mostrar la ciudad accedemos al ViewModel, ponemos punto WeatherResponseDataModel y aquí ponemos punto City. ¿Qué pasa? Que esto al ser un opcional necesitamos dar un valor por defecto. Entonces aquí pondríamos no City. En caso de no tener una ciudad, pues mostraría este valor de aquí. Vamos a ver lo mismo para el caso de la descripción. Aquí pondremos WeatherViewModel y lo que vamos a acceder es acceder otra vez al modelo que tenemos aquí. Y en lugar de City vamos a acceder a la propiedad Weather y vamos a coger la primera, la que os he dicho antes que era un Array. Y cogemos la descripción. ¿Qué pasa? Que esto también es un opcional. En caso de no tener nada, ponemos una pequeña descripción que indique que no hemos podido obtener el valor. Vamos a seguir con la temperatura. Lo que vamos a hacer aquí es otra vez acceder al ViewModel. Accedemos al DataModel. Y dentro del DataModel accedemos a la temperatura. ¿Y la temperatura cuál queremos? Pues queremos la actual. ¿Qué pasa? Que esto también es un opcional. Puede que tengamos un valor nulo. Por lo tanto ponemos 0.0 y aquí fuera vamos a poner el símbolo de los grados. Perfecto. Aquí está simulando una temperatura de 0 grados. Vamos a continuar con la temperatura mínima y máxima. Pues nos vamos aquí abajo y vamos a hacer muy parecido a lo que hemos hecho aquí arriba. Vamos a copiar y pegar. Y en lugar de acceder a la temperatura actual, pues vamos a poner mínima temperatura. O sea, máxima temperatura, perdón. Y aquí la mínima. Perfecto. Y en la humedad vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a sustituir este valor y vamos a poner este valor. Y en lugar de 0 grados, pues vamos a poner un porcentaje. Fíjate que esto es bastante engorroso. Y ahora vamos a hacer una cosa nueva, pero antes vamos a arreglar el error de la humedad. Ahora sí, vamos a añadir el icono del pronóstico del tiempo que no hemos añadido hasta ahora. Para ello nos vamos justo encima de la temperatura. Y lo que vamos a hacer es que si tenemos una URL para el icono, pues mostrar un Async Image que es nuevo en iOS 15. Vamos a verlo. Ponemos Iflet Icon Url. Y lo que hacemos es acceder al VivoModel otra vez. Entonces aquí accedemos otra vez a nuestro modelo. Y accedemos al Weather. Vamos a ver, cogemos el primero. Y aquí cogemos el icon URL String. ¿Qué pasa? Que si hay este icono, lo tenemos que transformar en una URL para podérselo pasar al Async Image y que cargue la imagen. Pues aquí haríamos let URL. URL String de este icon URL. Pero en realidad este icon URL es, digamos, el ID de la imagen. Aquí necesitamos una URL de la imagen que te voy a poner aquí que está en la documentación. Perfecto. Si he podido construir una URL con esta String, lo que hacemos es entrar aquí dentro y crear nuestro Async Image. Vamos a utilizar el primer inicializador donde le pasamos la URL. El Image lo vamos a dejar así. Image. No vamos a aplicar ningún modificador. Y de mientras que se está cargando, pues vamos a mostrar un Progress View. Perfecto. Ahora con esto ya podemos compilar nuestra aplicación y ver cómo al realizar la petición HTTP se está mostrando la información de nuestro ViewModel, de nuestro modelo. Vamos a compilar. Y tenemos un error. ¿Qué está pasando? Está pasando esto, que en nuestro ViewModel, si te acuerdas, tenemos que especificar que sea StateObject. Si ahora volvemos a compilar, vamos a ver cómo se está mostrando correctamente la información que hemos recibido de la API de OpenWeb. Lo que pasa es que estamos mostrando un diseño que no es muy cómodo de ver. Es decir, estamos viendo la temperatura en decimales y en multilínea. O por ejemplo, la temperatura máxima y mínima también tiene muchos decimales. Si te fijas, nuestra vista hace muchas cosas. Comprueba si un valor del modelo es Nil y si es Nil, pues le da un valor por defecto. Es decir, todos los casos que hacemos algo parecido a esto. También comprueba si tenemos un icon URL, lo transforma a URL y se lo pasa al AsyncImage. Y también hay distintas partes que mostramos, por ejemplo, la temperatura o la humedad, que estamos añadiendo este grado aquí al final o que mostramos un pequeño porcentaje. Lo ideal sería que le pasamos un modelo a la vista y automáticamente el modelo sabe cómo printarse. Es decir, no tenemos que ir haciendo todo esto. Y esto lo vamos a ver a continuación. Vamos a crear otro modelo que va a ser idóneo para la vista. No tendremos que hacer absolutamente nada. Y lo que haremos será coger el data model del JSON que hemos hecho antes, que es el weather response data model. Y lo que haremos es crear una entidad, una clase, que lo que hará será mapear este data model a un modelo que estará preparadísimo para utilizar en la vista. Sin tener que hacer todo esto que hemos hecho en la vista actual. Pues para ello nos vamos a la carpeta de model y lo que hacemos es pulsar command N y creamos el weather model. Aquí dentro vamos a crear un abstract que sea weather model. Y aquí vamos a poner todas las propiedades que queremos utilizar en nuestra vista. Y todas estarán al mismo nivel, cosa que será muy fácil de utilizar. Por ejemplo, let's hit the string. Fíjate que todas son más o menos de tipo string. En ningunas tenemos doubles o enteros. Y también una cosa muy curiosa que vamos a hacer es crear un modelo vacío de weather model. Así evitaremos tener opcionales. Fíjate. Perfecto, aquí tenemos todas las propiedades al mismo nivel. Y como detalle hemos creado una propiedad estática llamada empty, que nos servirá para mostrar esa información mientras la app está realizando la petición HTTP. En ese transcurso aparecerá no city, no weather, y al recibir la información de la petición HTTP, si todo ha ido bien, se cargarán los datos del pronóstico del tiempo de esa ciudad. Ahora lo que necesitamos es una nueva struct. Esta struct será un mapper que pasará de nuestro weather response data model al nuevo modelo weather model que acabamos de crear. Y dentro de este mapper lo que haremos será preparar todos los datos de las propiedades de weather model para que en la vista no tengamos que hacer absolutamente nada. Solo mostrar la información que hay en esas propiedades. Pues nos vamos aquí al listado de ficheros y pulsamos comand n. Y vamos a crear una nueva struct llamada weather model mapper. Weather model mapper. Como hemos dicho va a ser una simple struct y va a tener un método donde va a tener un parámetro de entrada que va a ser el data model y un parámetro de salida que va a ser el weather model donde se van a preparar todos los datos para pasárselos a la vista. Aquí estamos comprobando que tenemos un valor en el array de weather y si no pues devolvemos un modelo de weather model empty. Y aquí vamos a retornar nuestro weather model. Vamos a poner por ejemplo data model.city de weather. Vamos a retornar. Uy aquí tengo una tipo. Voy a borrar esta R. Weather.main. En la descripción vamos a retornar una interpolación. Una string que va a ser weather.description. Y lo vamos a hacer para poder ponerlo entre paréntesis tal y como tenemos en el diseño. Luego del icon url lo que vamos a hacer es lo voy a coger de la vista. Voy a coger todo esto y me lo llevo al mapper. Y aquí en lugar de pasarle icon url pongo weather.icon.url string. Perfecto. Vamos a continuar con la temperatura actual. Para ello lo vamos a mostrar como un entero. Para ello ponemos int y ponemos temperatura.current. Y vamos a hacer lo mismo para la mínima, para la máxima y para la humedad. Esto al ser un entero ya no nos hace falta transformarlo. Y lo que vamos a hacer es añadir el porcentaje a la humedad, los grados a la temperatura. Y en este caso de la mínima vamos a poner min. Y en la máxima vamos a poner max. Perfecto. Estamos dejando todos los datos listos para poderlos utilizar en la vista. Ahora que pasa que para poder utilizar este mapper lo tenemos que instanciar en algún lado. Pues está muy claro donde lo tenemos que hacer. Lo tenemos que hacer en el view model. Justo cuando obtenemos esta información en lugar de pasársela a esta propiedad que ahora cambiaremos el tipo. Va a ser de tipo weatherModel y le vamos a dar un valor por defecto de vacío. Aquí también le vamos a cambiar el nombre. Va a ser de tipo weatherModel. Y aquí tenemos que hacer una transformación porque ahora nos dice, ostras, no puedes asignar weatherResponseDataModel a un tipo de modelo que es weatherModel. Pues para ello vamos aquí a crear una propiedad que va a ser nuestro mapper, el que acabamos de crear. Y por ejemplo aquí vamos a crear una instancia. Podría crear un init para inyectarle este mapper. Pero vamos a hacerlo así para que no se complique el vídeo. Y lo que vamos a hacer es que en weatherModel vamos a llamar al mapper que acabamos de poner self. WeatherModelMapper. Y vamos a llamar a mapDataModel y le tenemos que pasar el datamodel. Perfecto. Esto ya empieza a cuadrar. Aquí lo que hemos hecho es que cuando recibimos, hacemos la petición HTTP, recibimos data, lo pasamos al datamodel. El datamodel se lo pasamos al método que hemos creado en nuestro mapper que se va a encargar de transformar el datamodel que es weatherResponseDataModel al weatherModel con la información preparada para la vista. Y aquí lo asignamos a la propiedad que hemos cambiado el tipo en nuestro weatherViewModel y por lo tanto lo tenemos que hacer también aquí en la vista. Es decir, si ahora intentamos compilar, pues nos van a dar varios errores. Pues ahora vas a ver el cambio que va a pegar porque voy a empezar a utilizar el nuevo modelo. Fíjate que simple nos ha quedado todo. Solo moviendo la lógica que estábamos haciendo aquí en un mapper. Vamos a compilar y vamos a ver qué pasa. Fíjate que queda también mucho mejor el diseño de la vista. ¿Por qué? Porque hemos pasado a enteros varios doubles que teníamos de la temperatura en nuestro mapper, pero aún no hemos acabado. Ahora lo que vamos a hacer es mejorar nuestra aplicación. Lo que vamos a hacer es mostrar más información que es valiosa para un user. Por ejemplo, cuándo amanece y cuándo es la puesta de sol de una ciudad. Vas a ver que con toda la arquitectura que hemos montado ahora va a ser súper simple añadir esta información. Así que quédate y mira cómo lo hacemos. Si ahora miramos cuál es la respuesta que hemos recibido de nuestra petición HTTP, vemos que hay información del Sunset y el Sunrise, que es este de aquí. Lo que pasa es que nos viene con formato del timestamp. Lo que tenemos que hacer es pasar este double a una fecha y solo coger la hora de cuándo va a amanecer y cuándo va a ser la puesta de sol. Y también va a ser importante coger este timezone. Por eso lo que vamos a hacer es nos vamos a nuestro Weather Response Data Model para poder coger esta nueva información. Para ello vamos a crear una nueva Spark que se va a llamar Sun Model. Y vamos a crear solo dos propiedades. Van a ser de tipo Date las dos. Y como el timezone estaba también en el mismo nivel que por ejemplo City, lo vamos a meter aquí dentro. Y va a quedar de la siguiente manera. Vamos a poner el Sun y vamos a poner el Timezone, que va a ser un double. Los tenemos que añadir también al Enam, ya que el Sun en la key del JSON se llama Sys. Y el Timezone se llama exactamente igual. No hay ningún tipo de problema. Ya que estamos con los modelos, pues vamos a añadir estas dos propiedades nuevas a nuestro Weather Model, que va a ser Sunset and Sunrise. Y como valor por defecto, como es una fecha, le vamos a poner que sea Now. Ponemos .now y lo mismo para el Sunrise. .now. Una vez hemos añadido esta información al modelo, debemos actualizar nuestro Mapper, ya que el Mapper es el que nos hace ir del Weather Response Data Model al Weather Model. Entonces nos vamos aquí al Weather Model Mapper, porque si ahora intentamos compilar, nos va a decir que aquí pasa algo, ¿ves? Nos faltan estos dos parámetros por inicializar. Lo que pasa es que tenemos que saber qué valores le vamos a proporcionar. Pues para eso, aquí dentro ponemos Sunset with Timezone, creamos esta constante y vamos a hacer un pequeño cálculo. Perfecto. Ahora vamos con la otra propiedad, con el Sunrise. Nos vamos aquí y ponemos la propiedad correcta. Y aquí abajo, pues vamos a utilizar las propiedades que nos faltan. Aquí lo que hemos hecho ha sido un pequeño cálculo para que cuando, por ejemplo, busquemos una ciudad que sea Grecia o que sea Estados Unidos, cualquier otra que no esté en nuestro Timezone, que salga la hora exacta de ese país a la que va a salir el sol o se va a poner. Si ahora, por ejemplo, compiláramos, funcionaría perfectamente, pero nos falta tocar la última parte de la arquitectura Model Vivo Model. Nos faltaría tocar, por ejemplo, la vista, ya que esta información la tenemos en nuestro modelo, pero no la estamos printando en la pantalla. Pues para ello, por ejemplo, debajo de la temperatura, aquí mismo vamos a poner otro divider y vamos a poner otro hstack. Lo bueno es que a un text, cuando le estamos pasando una fecha, le podemos especificar el estilo, es decir, cómo queremos que esa fecha se represente dentro del text. Y en este caso solo queremos mostrar la hora. Y voy a hacer exactamente lo mismo para la otra propiedad. Voy a compilar para ver el resultado final. Aquí tenemos el resultado final. Perfecto, pone que la salida del sol es a las 8 de la mañana y que la puesta de sol es a las 7. Si yo me voy a Google y lo busco, veo que esta información es más o menos precisa porque concuerda. Es decir, difiere de unos minutos, pero coincide. Nosotros ahora podríamos ir probando otras ciudades, es decir, podríamos, por ejemplo, cambiar este parámetro de aquí o algo mucho más práctico que es poner un buscador aquí arriba para que la persona o el user pueda cambiar de ciudad muy fácilmente. Lo que hemos hecho hoy ha sido utilizar la arquitectura Model Vivo y Model para crear una app del pronóstico del tiempo. Lo hemos hecho de la manera más sencilla posible. Todavía se podrían hacer muchísimas más cosas como gestión de errores dentro de la aplicación o añadir muchas más funcionalidades que nos ofrece la API de Open Weather Map. Y como siempre, si os ha gustado el vídeo podéis darle a like, suscribiros al canal de Swift Beta y activar las notificaciones. Gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.